Quiero dar la bienvenida al ayuntamiento y a los representantes de las entidades que hoy nos acompañan, de las instituciones. Empiezo por mi derecha, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, Paco, por mi izquierda el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boy. Hoy hace justo un mes que celebrábamos en Jerez esa gran conmemoración del nacimiento de Lola Flores, de esos 100 años que hacía de su nacimiento. La ciudad, la verdad, que se volcó con esa fiesta que despertó un gran interés en todo el país, un gran interés también de instituciones, en lo mediático, y yo creo que no hacemos más que constatar esa extraordinaria expectación que estamos recibiendo por todo lo que rodea a Lola. Sabemos que Lola es una oportunidad única para Jerez, con el objetivo también no solo de rendirle reconocimiento y homenaje, sino también de atraer empleo, turismo, una vez que esté abierta ese museo de Lola Flores. Así que, con ese orgullo de los jerezanos y las jerezanas, de que Lola Flores, 100 años después de su nacimiento, siga levantando esa expectación, con ese orgullo, bueno, pues hoy nos sentamos en esta mesa tres instituciones, Junta Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez, tres administraciones, perdón, importantísimo la universidad y también Cajasol. Y con todo ello lo que vamos es a preparar o colaborar todas estas administraciones e instituciones para participar en ese año Lola y hacerlo desde distintos ciclos de actividades académicas, de actividades que van a enriquecer este año Lola, que van a traer más miradas hacia nuestra ciudad. Sabemos que Lola Flores, tanto por las etapas de su vida, su trayectoria artística, la personalidad, su arte, su estilo, su capacidad creativa en diferentes versiones, Lola es una figura muy poliédrica y así de poliédrico, pues se ha querido también que sea este año Lola en representación de estas instituciones y sobre todo de la universidad que ha liderado todo este tema. Así que en este apartado lo que se va a presentar hoy es una programación que comprende coloquios, exposiciones urbanas, certámenes de pintura, cortometrajes, flasmos, bueno, todo, porque ya digo, Lola tocaba todos los palos, muy el lenguaje flamenco y queremos también que sea un año donde esa diversidad se vea. A Lola se la puede mirar, pero también se la puede admirar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, desde los estudios del arte, desde la estética, desde las ciencias sociales, desde la cultura, desde la antropología, porque aún tenemos mucho que descubrir y que aprender de esta jerezana que abrió muchos caminos para el flamenco, para las artistas y para también las mujeres en general. Y bueno, su única universidad fue la vida, una de las claves de su éxito, fue sin duda su extraordinaria capacidad para observar, para aprender y para cultivarse y evolucionar. Y sigue siendo para hoy, para muchos, una maestra. Y estoy segura de que si siguiera entre nosotros ya tendría esa distinción doctora honoris causa, como la han también recibido otros artistas. Lola Flores, catedrática del arte, del genio y de la figura. Nuestra Lola va a protagonizar a lo largo de estos próximos meses un programa muy completo de eventos, como ya he dicho, liderado por la Universidad de Cádiz con la colaboración del ayuntamiento y en la que participan las instituciones Diputación, Fundación y Junta de Andalucía. Así que yo hoy quiero empezar o agradecer especialmente a la universidad que haya diseñado un programa abierto, participativo, como es Lola, que va a poder disfrutarse en distintos espacios de la ciudad, una oferta accesible, gratuita, que supone un plus al dinamismo y a la riqueza de la oferta cultural de Jerez y que aporta ingredientes de mucho, mucho valor al calendario del año Lola que esta ciudad le ha querido dedicar. Así que yo, sin más, reiterando el agradecimiento, voy a ceder la palabra al rector de la universidad. Muchas gracias, Paco. Pues buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa, señor presidente de la Diputación, señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Fundación Cajasol, representantes de las instituciones aquí presentes y especialmente a mis compañeros de la Universidad de Cádiz. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué un programa de la Universidad de Cádiz en el centenario de Lola Flores? Y quizás había que preguntar también por qué nos metemos en estas complicaciones, ¿no? Y yo creo que no lo son, porque no constituye una complicación, sino más bien una responsabilidad. Lola Flores, jerezana universal e icono de la cultura española, lleva décadas siendo objeto de admiración. Ahora, en el marco de la efeméride, la Universidad de Cádiz ha querido convertirla en objeto de estudio. Es lo que nos corresponde como institución académica y es nuestra aportación a la efeméride. Para ello, hemos organizado, desde el Máster en Investigación y Análisis del Flamenco, con sede académica en el campus de Jerez, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, un completo programa de actividades académicas y divulgativas. De esa forma, cumplimos con nuestra parte y reforzamos y hacemos una leal labor de acompañamiento al conjunto de actividades lideradas por el Ayuntamiento de la Ciudad, con motivo del centenario de su nacimiento. Tomamos el testigo del Ayuntamiento y nos sumamos al resto de instituciones, Junta Andalucía, Diputación de Cádiz, Fundación Cajasol, que quieren contribuir a un merecido homenaje a un artista genial y sin parangón. La siguiente pregunta sería, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde la colaboración, desde la colaboración de las instituciones, empresas y entidades culturales que han querido contribuir con sus recursos y su apoyo para dotar de contenido, sentido y viabilidad este ambicioso proyecto que lanzamos y organizamos desde la Universidad, pero que cuenta con el compromiso de muchas personas y muchas instituciones. Agradecimiento, en primer lugar, al Ayuntamiento de Jerez por arroparnos en esta tarea de acompañamiento desde la Universidad de Cádiz, al programa de actividades iniciado el día mismo del centenario del nacimiento de Lola. Muchas gracias, alcaldesa. Todo lo que piense, diseñe y haga la Universidad de Cádiz en el campus de Jerez, debe hacerlo de cara a la ciudad, contando con sus instituciones y abriéndose a la participación ciudadana. Hemos querido contribuir con lo que podemos y lo que sabemos, actuar en el ámbito de la generación y transmisión del conocimiento con un conjunto de actividades académicas y divulgativas. Gracias a nuestros dos colaboradores principales, Diputación de Cádiz y Fundación Cajasol. Gracias, presidente. Gracias, Antonio. Siempre andamos corto de recursos y mermados de efectivo. Encontrar en el camino aliados es fundamental para dotar de viabilidad el proyecto. Hemos podido materializar el empeño por la predisposición y la respuesta positiva que hemos encontrado en todas las instituciones colaboradoras. Gracias también a la colaboración de la Junta de Andalucía, aquí su delegada del Gobierno, que nos va a permitir completar el programa de actividades previstas. Y gracias también a William Humbert por su apoyo al estímulo de la investigación sobre la vida y obra de Lola Flores. Gracias, desde luego, al apoyo de distintas instituciones y entidades culturales involucradas en esta programación. Por ejemplo, la Cátedra de Francología de Jerez, la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, aquí presidente presente, o la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. Y gracias muy especialmente, si me lo permiten, al coordinador del Máster en Investigación y Análisis del Flamenco, Francisco Perujo, donde se ha articulado este programa de actividades conmemorativas que se han alineado los astros y se ha solicitado la colaboración del resto de instituciones participantes, en coordinación, por supuesto, con el Servicio de Extensión Universitaria, aquí su director y el vicerrector de Cultura, así como la Facultad de Ciencias Sociales, aquí presente también su decano. ¿Qué vamos a hacer? Este conjunto de actividades configura una propuesta plural y diversa que sintoniza con la versatilidad artística de la propia Lola Flores. Un programa de acciones destinada a la comunidad universitaria, pero abierta a la ciudadanía, y que forma parte de la iniciativa del pasaporte cultural de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Por resumir un poco el programa de actividades, diré que en primer lugar tendremos la docu-serie Lola, con una proyección del vídeo resumen, y un coloquio posterior con su director. Tendremos un ciclo de cine llamado Lola, 50 años brillando en la gran pantalla, con diferentes películas, y cada final de cada película un coloquio con diferentes expertos en el tema. Asimismo, tendremos un congreso, un congreso del centenario, Lola, 100 años de un icono de la cultura española, con la participación de profesores e investigadores especializados en la vida y obra de la artista. Asimismo, habrá una exposición urbana, Lola, una estrella de cine, con una selección de afiches de Lola, con breve comentario divulgativo en la Plaza del Arenal de Jerez. Asimismo, habrá una convocatoria de premios a los mejores trabajos de investigación sobre Lola Flores, una actividad que está asociada al anterior congreso del centenario y que cuenta con la colaboración de William & Hambert, y que la fecha de entrega de premios será el 11 de noviembre de este año, que será el último día del congreso. Luego habrá también una exposición, Lola, te queremos hasta en pintura, que será un certamen de pintura organizado también por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura. Otra exposición, que será en base a esas obras del mejor del certamen, las mejores obras de ese certamen, en colaboración con la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía. Y así podría ir diciendo multitud de actividades que forman un programa bastante completo, que no quiero a ustedes aburrirles, pero destacaría, por ejemplo, uno que se llama Cómo me la maravillaría yo, que es una convocatoria de un concurso de vídeos de 30 segundos sobre aspectos relacionados con la felicidad y que consigan maravillarnos de la misma manera que Lola Flores. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Le paso la palabra a don Antonio Pulido Gutiérrez, no sin antes agradecerle la presencia importante siempre de Cajasol en esta ciudad y que se haya sumado también al año Lola. Antonio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Querida alcaldesa, una vez más aquí en el Ayuntamiento de Jerez, firmando un convenio. Gracias también, presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos, al rector de la universidad, a la delegada territorial de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo, queridos amigos y amigas. Para nosotros es un placer, es un placer estar hoy aquí en la firma de este acuerdo de colaboración y la presentación ante los medios de comunicación de lo que será, sin duda, un hito en la programación cultural de la ciudad en este año. Yo, una vez visto parte de la programación que nos ha adentrado el rector, creo que es una programación de muchísimo nivel y que, evidentemente, este artista universal se lo merece. Y también estoy especialmente satisfecho por algo que creo que es importante, que lo dicen mucho las administraciones y nosotros también, pero que hay que practicarlo. Y es que la colaboración público-privada, aquí hay cuatro administraciones y una entidad, que es la Fundación Cajasol, que es una entidad privada. Creo que este tipo de actuaciones y muchos más en el ámbito cultural y también en el ámbito social se deben de realizar con el impulso de la colaboración público-privada. También se ha hablado de bodegas aquí que colaboran en este evento. Por tanto, enhorabuena, rector, porque yo creo que esa colaboración público-privada es muy importante para todo este tipo de actividades. Decía también que se trata de conmemorar esta efeméride, el centenario del nacimiento de un artista sin precedentes en nuestra historia, como es Lola Flores. Para nosotros es un placer colaborar de la mano, por supuesto, de la Universidad de Cádiz, del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta de Andalucía, instituciones con las que nos unen una dilatada historia de proyectos y actividades puestas en marcha en común. Estamos orgullosos también de formar parte de esta programación, con más de 15 actividades académicas y divulgativas destinadas a la comunidad universitaria y también a la ciudadanía en general. Además de la puesta en marcha de un ciclo de cine, no me voy a repetir, ya se han dicho algunas cosas, el Congreso del Centenario, convocatoria de premios para estimular la realización de investigaciones inéditas sobre el artista, actividades en colegio y para la comunidad universitaria, entre otras. El diseño y la difusión de las actividades programadas cuenta igualmente con el apoyo, se ha dicho también, pero yo quiero especialmente mencionarlo, de distintas entidades culturales de la ciudad y de la provincia. La Cátedra de Flamencología de Jerez, la Real Academia San Dionisio, aquí está su presidente, y a la que me honro en pertenecer, o la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, entre otras. Como les decía, la Fundación Cajasol forma parte de la ciudad de Jerez. Nuestra historia comenzó aquí, en 1834, y desde que abrimos nuestro teatro también aquí en la ciudad, es una realidad evidente que cada vez son más las actividades y las relaciones con la ciudad, no solo la que tenemos desde hace 180 años, como decía, o más de 180 años. Y como siempre, la colaboración, lo decía al principio, público-privada, es uno de nuestros grandes aliados. Además, hacerlo de esta forma, en un programa de actividades cultulares, culturales y formativas, que promueven y empujan la actividad socioeconómica de la ciudad. A su vez, hace partícipe a la comunidad estudiantil, cosa que yo creo que en este caso, con la participación de la universidad, pues, sumamente importante, porque tenemos, entre otras, también la obligación de transmitir un legado, un legado que es nuestra cultura, nuestro cante, nuestro flamenco, y hacerlo a través de una personalidad tan importante como Lola Flores, yo creo que es muy, muy significativo en estos momentos. Decía, objetivos y puntos claves que promueven también nuestra actividad. Sin duda alguna, Lola Flores marcó la historia de Jerez, marcó la historia de Andalucía, de hecho es hija predilecta, y de España, por supuesto, y estoy convencido que 100 años después de su nacimiento volverá a hacerlo y la ciudad se volcará con esta programación tan rica y variada que va a ahondar en el conocimiento de su extensa y prolífica trayectórica artista de esta que es nuestra gran artista, o como la llamamos, conocidamente, vulgarmente o popularmente, nuestra gran faraona. Muchísimas gracias a todos. Le paso la palabra ahora a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, reiterando el agradecimiento por ese nombramiento de Lola Flores, hija predilecta de la Junta. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que siempre lo hemos dicho con la hija, Lola nos ha llevado a sus 100 años. El museo se podía haber inaugurado un año antes, si no hubiera alguna pandemia o dos, y Lola yo creo que ha querido que todos nos unamos en sus 100 años para hacerla grande. Así que muchas gracias, delegada, también, por ese reconocimiento. Muy buenos días a todos. Alcaldesa de Jerez, rector magnífico de la Universidad de Cádiz, presidente de la Diputación, presidente de la Fundación Cajasol, querido Antonio, senadora de la Comunidad Autónoma, María José García Pelayo, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Jerez, representantes de la Cátedra de Flamencología, de la Real Academia de Semana, de la Federación Provincial de Peña Flamenca de Cádiz, delegada territorial de la Junta de Andalucía, de Universidad. Y, mi querido, quería saludar también a Francisco Perujo, que sé que es un promotor importante en lo que presentamos hoy aquí, y a otros miembros de la UCA que hoy nos acompañan. Es todo un orgullo anunciar que Lola Flores será nombrada hija predilecta de Andalucía este 28 de febrero. Una artista inigualable, jerezana, andaluza por bandera y querida por todos. Su tierra la admira y le hace este reconocimiento cuando cumpliría 100 años. No son palabras mías, como ya todos saben, sino las dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, cuando anunciaba esta condecoración a la artista jerezana a título póstumo con motivo del próximo 28 de febrero. Y hoy aquí, en Jerez, precisamente, en nombre del Gobierno andaluz, quiero transmitir nuestra enhorabuena a sus familias, a la ciudad y decir que estamos muy orgullosos por esa decisión que la Junta de Andalucía ha tomado y nos sumamos así a un nuevo homenaje a este centenario de Lola Flores. Gracias a la Universidad de Cádiz por la invitación a esta presentación del programa de actividades que junto a la Fundación Cajasol, a la Diputación, al Ayuntamiento de Jerez y a la propia Junta de Andalucía se van a realizar tan acertadamente y que se van a desarrollar a lo largo de todo este año 2023, año en el que la grande, única y repetible artista habría cumplido 100 años. Un siglo después de su nacimiento y 28 después de su muerte, su legado y figura están más presentes. Una amplia programación como aquí se ha presentado muy merecida que permitirá acercar todo lo que nos dejó una mujer única y sin fronteras. Desde la Junta de Andalucía contáis con nuestro respaldo y colaboración. Apoyamos esta efeméride cultural, artística, musical o educativa que servirá para admirar, estudiar y divulgar el centenario de Lola Flores. A través del legado que permanece son muchos los discos, fotos, cartelas o revistas que también a través del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco se pueden apreciar para conocer de cerca a la faraona y que desde luego ponemos a vuestra disposición. Ya precisamente en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, a principios de este año pudimos exhibir una selección de fondos del artista con motivo del centenario de su nacimiento. Una muestra que incluyó cancioneros, partituras, programas de mano de teatro, carteles de películas, discos de pizarra y vinilo, portadas de revistas, así como otros bienes que se custodian en esta institución tan importante de la Junta de Andalucía. En definitiva, un legado con detalles de la vida y obra del artista polifacética que ocupa un espacio significativo en los bienes del centro y al que ahora hay que sumar este nombramiento como hija predilecta de Andalucía. Hay que recordarlo al igual que vamos a hacer con el centenario de su nacimiento, teniendo en cuenta la relevancia e importancia de Lola Flores y su trayectoria artística no solo para la ciudad que la vio nacer, Jerez, sino también para la provincia y para toda Andalucía. Una efeméride en la que no podía faltar, en la que no podíamos faltar, aprobando la máxima distinción que da la comunidad autónoma con el nombramiento de hija predilecta. Estoy segura del éxito y que este programa de actividades académicas y divulgativas que organiza la UCA estarán a la altura, igual que el de una figura única y repetible como es Lola Flores. Enhorabuena. Muchas gracias. Delegada, le paso la palabra ahora al presidente de la Diputación de Cádiz. Muy buenas, buenos días a todas y a todos. Saludos a la mesa, por supuesto a la anfitriona, a la alcaldesa, Mámen, gracias por invitarnos, por estar en este acto de presentación y por volver a la ciudad de Jerez que siempre atendemos y nos atienden estupendamente. Saludo también al rector de la Universidad de Cádiz, a Paco Piniella, a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, a la señora Colombo y también al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, gracias por volver a estar en la provincia y por seguir teniendo ese compromiso con los avances culturales, sociales y deportivos de Cajasol en la provincia de Cádiz. Cinco instituciones, aquí presentes que nos hemos puesto de acuerdo, creo que es ejemplo para otras cuestiones que quedan en el alero y que por tanto ojalá seamos capaces de seguir coordinando soluciones. Cinco instituciones con distintas entidades culturales de Jerez, de la provincia, para organizar un amplio y un variado programa de actividades académicas, de actividades divulgativas para un acontecimiento excepcional como excepcional ha sido y es el personaje de Lola Flores en el que en este año 2023, como se ha repetido, celebramos el centenario de su nacimiento. Lola Flores es una de las grandes embajadoras de Jerez y lo es también de la provincia de Cádiz y la diputación, como no podía ser de otra manera, va a estar muy presente y va a participar de manera activa en numerosas actividades que se van a organizar este año para homenajear, para festejar este centenario. Les quería anunciar también en el día de hoy que mañana nuestra conmemoración del día de la provincia es el 19 de marzo, les anuncio también que se va a mover un día, la celebración de esa efeméride será el lunes día 20 de marzo, pero mañana hay convocada junta de portavoces, junta de portavoces de los distintos grupos políticos donde se va a valorar y estoy convencido que va a contar con la unanimidad de una figura incuestionable como es Lola Flores para ser nombrada como hija predilecta de la provincia de Cádiz en ese día de la PEPA, de ese pleno del día 19 de marzo que estoy convencido que contará con el apoyo de todos los miembros de la corporación provincial o también la Diputación Provincial de Cádiz creo que corrige un error de no haberlo hecho con anterioridad, hemos tenido la plenitud de la fuerza de Lola Flores durante su etapa muy larga etapa artística y luego pues ya hace ya un tiempo desde su fallecimiento y ahora sí en este centenario queremos corregir ese error y sumarnos a esa distinción de hija predilecta que como digo será en ese pleno del día de la PEPA cuando la provincia de Cádiz homenaje a una de sus figuras emblemáticas internacionales a la faraona y vamos a contar con un nuevo equipamiento cultural que se va a unir en este caso el Museo Lola Flores en Jerez a otros museos ya existentes en nuestra provincia de figuras destacadas del mundo de la música de la cultura española como lo es el Museo Camarón en San Fernando como lo es el Museo Rocío Jurado en Chipiona en ambos ha participado la Diputación Provincial de Cádiz igual que participará en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras igual que lo hará también en el Museo en el Centro de Interpretación Musical a la figura de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules ninguna otra provincia de España podrá presumir de contar con todos estos espacios culturales que sin lugar a dudas también son motor turístico un atractivo turístico para quienes cada año deciden visitar nuestra provincia estoy convencido que el Museo de Lola Flores se va a convertir desde el mismo momento de su apertura en uno de los espacios más visitados de la provincia recordarán que tuve el honor hace tan solo una semana de compartir con la alcaldesa y también con la hija de Lola con Rosario Flores en la reciente Feria Internacional de Turismo en Fitur donde se dio a conocer que este año 2023 Lola Flores iba a estar muy presente en todos los eventos que se organizen en esta ciudad anunciaba la alcaldesa que iba a estar incluso en el circuito de motos en el Gran Premio de Jerez y creo que ya con eso lo decimos todos 365 días para homenajear a una figura de talla internacional hace tan solo unos días el Patronato Provincial de Turismo presentaba su plan de acción que se bebe de la sugerencia de las aportaciones de los empresarios del mundo del sector servicio del sector turismo y también ellos querían que se incluyese el papel de Lola dentro de las principales líneas estratégicas para nuestra provincia para que nuestra provincia siga haciendo esa potencia del sector turismo y por eso vamos a fomentar desde la Diputación Provincial de Cádiz ese turismo ligado al flamenco ese turismo ligado al patrimonio inmaterial de la humanidad y a una de las señas de identidad de nuestra cultura española por eso nuestra apuesta por Rocío Jurado por Camarón de la Isla por Alejandro Sam por Paco de Lucía y por supuesto por la figura de Lola Flores que mejor reclamo para el flamenco que conmemorar en este año 2023 el centenario del nacimiento de Lola con actividades como las que hoy presenta la Universidad de Cádiz con el apoyo de la Diputación como ese ciclo de cine la exposición urbana el Congreso del Centenario la presentación de la docu-serie sobre Lola el certamen de pintura y tantas otras actividades y nos queda una más que en este caso no lo hará la Universidad de Cádiz pero sí lo hará la Diputación Provincial de Cádiz quiero indicarle y hoy lo dejo únicamente como aventura sorpresa una aventura que viene trabajando la Diputación Provincial de Cádiz desde hace ya varios meses que conoce la Alcaldía de Jerez que conoce Mamen y durante el mes de marzo tendremos la oportunidad de presentar otro homenaje a la figura de Lola Flores pero también sobre todo una nueva inversión una nueva inversión para la ciudad de Jerez que espero que sea también del apoyo de todas las jerezanas y de todos los jerezanos un compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz y también lo haremos en el próximo mes de marzo en definitiva compartimos el que la UCA realice ese programa cultural que esté aquí presente todas las instituciones y por supuesto que la Diputación Provincial de Cádiz se va a volcar en todas las actividades de Lola Flores en seguir divulgando el flamenco y por supuesto en colaborar con la comunidad universitaria muchas gracias a todas y a todos muchas gracias bueno para terminar ayer lo hicimos gracias presidente gracias también por esa participación en el museo de Lola con la financiación y a ver ayer lo decíamos en nota pero de verdad que nos están desbordando resulta que hay mucha gente en Jerez que tiene cosas de Lola Lola lo mismo le regalaba un cuadro le daba no sé no han llegado hasta un cupón que es fácil de guardar pero otras cosas no es fácil de guardar quiero repetir que sí que queremos que ese espacio de museo de Lola tenga participación también de la gente que tiene cosas de ella pero para nosotros es mucho más fácil a que nos lo traigan o que nos lo intenten enviar que nos presente que tienen a través de un correo electrónico que nos manden la foto de lo que tienen que nos describan qué es y elegiremos seguro alguna pieza para el museo y algunas piezas también para las exposiciones que reiteradamente haremos en el tablao de Lola así quiero repetir que el correo es lolaflores y jerez y jerez arroba aito.es y preferimos que tenerlo ahí ya nos pondremos en contacto con todos los datos para las personas que tienen y bueno serán siempre de ellos pero tenemos alguna cesión que podemos firmar un documento de cesión puntual para que coste en ese museo y agradecer también que ahora he visto a Williams gracias por estar aquí siempre de verdad desde hace unos años que iniciamos algo tan bonito y tan importante como es todo el tema académico toda esa investigación sobre el flamenco agradecer los premios que da y que también participe en este en este foro muchas gracias siempre por apostar por Jerez apostar por nuestro flamenco y si tenéis alguna pregunta no se puede abrir la pregunta no si en una rueda de prensa si alguien tiene alguna pregunta pues sin más agradecerle su presencia muchas gracias buenos días aplausos gracias